¡Oh, tienes que estar jugando conmigo! ¡Estoy en un jodido! ¡Oh, Dios! ¡Ah! La policía no está persiguiéndome, ¿no? ¡Oh, gracias a Dios! ¡Esconderme fue una buena idea! ¡Oh! ¡Hogar dulce, hogar! ¡Oh, oh! ¡Calla a ese perro! ¡Jesús! ¡Calla a ese perro, por favor! ¡Oh, por Dios! ¡Calla a ese perro, tonto! ¡Oh, sí! ¡Guau, ajá! Antes de perder la cabeza, le quiero dar un gran shout-out a esta persona por dejar un like, suscribirse y comentar. ¡Callen al perro! ¡Callen al perro! ¡Oh, por... ¡Callen al... ¿Saben qué? Me voy a sentar porque soy Trevor y soy un hombre loco. Y voy a tomar algo, ¿ok? Voy a... Solo voy a relajarme y a tomar... ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Callen a ese jodido perro! ¡Sigue! ¡Todavía sigue! ¡Todavía sigue! ¡Todavía sigue! ¡Callen a ese perro! ¡Oh! ¡Ese perro es muy tierno! ¡Es tan asombroso! ¡No más ladridos! ¡Es muy tierno! ¡Quiero... ¡Quiero un perro! Trevor quiere un perro. Yo quiero un perro. Voy a conseguir un perro. Ha habido muchos perros que he visto por aquí en esta área loca. Pero... Todos estos perros como que apestan. Me voy a conseguir un perro y el perro va a ser increíble, ¿ok? ¡Quiero un perro! Luego de ver ese tierno y amoroso... ¡Muévanse! ¡Muévanse! La verdadera pregunta es, chicos, ¿dónde rayos voy a conseguir un perro que sea decente, ¿saben? Un buen perro como el que acabo de ver, que era muy tierno, ¿saben? ¡Wow! ¿Saben qué? Esta camioneta apesta, así que... ¡Oh, por Dios! ¡Tengo un perro! ¡Hay un perro justo ahí! ¡Tengo un... ¡Eso no es un perro! ¡Necesito un perro! ¡Es un tonto ciervo! ¡Los ciervos apestan! ¿Dónde me quedé? ¡Necesito, um... Necesito un perro! ¡Espero no morir! ¡No, no, no mueras! ¡La camioneta apesta! ¡Buenas noticias! ¡No estoy muerto! ¡Tampoco el vehículo! ¡Oh, parece que voy a conducir a la gran ciudad para conseguir el... perro! ¡Oh, esto es muy psicótico! ¡Oh, por Dios! ¡Ok, ok! ¡Oh, por Dios! ¡Miren lo que encontré! ¡Encontré dos perros! ¿De qué raza es? ¿Su nombre es Bannon? interesante y tenemos un pudel no sé cual quiero pero uno de ellos es mío estoy más inclinado por el pudel ok pequeño amigo ven conmigo qué rayos levántate franklin levántate es decir trevor no frank levántate trevor deja de aletear como un pez y levántate ok dónde nos quedamos donde nos quedamos voy a vamos a llamar de floffy vamos floffy vamos vámonos y santo cielo casi aplastas a mi perro vamos pequeñito vamos o no o estas son malas noticias vamos van supongo que vienes conmigo que de vamos van pero esponjoso mi perro es tonto o qué ok tengo a mi perro atrás tengo un perrito tierno quería un perro así que es muy emocionante un perro malo ok primero que nada estos perros claramente no están preparados para robar bancos y voltear camionetas eso es sólo una cosa mala ok tengo una pistola necesito un perro cáncer sé exactamente qué perro quiero sé exactamente qué perro quiero hey súbete chop muy bien choc oh ese es el plan chicos pero primero tengo que conseguir un mejor atuendo si voy a robar a chop primero lo primero cubrir mi cara y después mi cuerpo y por último nos cubriremos las manos ok ni siquiera se ve como trevor ya bueno no se ve como yo ok no parezco yo ahora voy a necesitar un vehículo discreto para poner a chop atrás y traerlo conmigo y vivir felices por siempre él nunca sabrá esperen en donde hay un vehículo discreto necesito como una van o algo saben a lo que me refiero déjenme ver si hay alguna van por aquí voy a obtener ese perro para mí dejar esta ciudad si tengo que hacerlo que estaba pensando hay una van justo aquí ok si vamos a tomar esta van para robar a chop no sé dónde está ese idiota pero tengo una buena idea sí correcto vamos a miren lo genial que es esta van parece que pertenezco aquí esto es totalmente normal menos la máscara que lo está arruinando un poco miren tengo algo de info de que franklin volvió al barrio por un rato para tratar de hacer un atraco encubierto y pensó que no sabría pero no importa estoy aquí por el perro me voy a pasar esta luz roja porque estoy aquí sentado ok ahora tengo que actuar normal probablemente no debería correr o justo aquí en esta calle necesito estar cruzar muy bien justo aquí voy a la casa de la tía denis porque sé que él está aquí ojo sí sí saben vamos a hacer esto bien rápido sólo voy a justo ahí sí voy a abrir estas puertas traseras y voy a lanzar a chop en la parte de atrás ok lo voy a tratar bien porque es mi perro ahora abre estas puertas la vecina me está mirando creen que note algo extraño y raro puede que llame a denis el amigo hermano que está haciendo por esta parte de la ciudad el hermano de dónde eres o de dónde eres hermano no sé si eres de por aquí y chicos puede que tengamos que encargarnos de unos asuntos escucharon el hermano de dónde eres te estoy hablando a ti de dónde eres no creo que seas de por aquí paseando al frente de la casa de franklin hermano la tía denis sabes recojo basura sólo soy su recoge basura especial no es nada especial recoge basura especial sólo voy a ir aquí atrás y agarrar la basura no me presten atención chicos ok chicos voy a tener que hacer que esto parezca un poco real escucho a chop sé que está aquí sé que está aquí como dijeron puedo escuchar a chop ok esperen voy a agarrar la basura y actuar muy casual aquí hay algo de basura voy a arrojar esto atrás son solo unas cajas voy a hacer la mayor cantidad de viajes posibles van a tener que hombre chop está ladrando mucho por allá y ese es mi perro soñado me estaba molestando antes pero ahora hola chicos sólo estoy poniendo la basura aquí atrás ok pondré eso atrás en un segundo y no sabía que tenía perros y pateaste al perro hombre tienes unos perros ahí que se ven muy bien muy bien muy muy bien o por dios porque siguen pateando a los perros no importa no importa ok no sé qué voy a tener que hacer para que se vayan de aquí chicos pero este es un gran problema voy a tener que hacer algo peligroso chicos no sé voy a tener que paralizar a todos y luego voy a tener que tomar a chop donde sea que esté y largarme de aquí así que tengo mi teaser no quiero matar a nadie voy a tener que paralizarlos pero si los paralizo sus perros podrían venir detrás de mí pero vamos a los perros ahora así que hey chicos perdón 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 vamos 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 me tengo que apurar vamos 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 golpéalo ok parece que sus perros están tranquilos chop donde estás los perros no están haciendo nada chop 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 oh por dios no 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 estos no son chop son estúpidos paralice a uno perdón lo siento tenía que hacerlo vamos paralizar no tenemos mucho tiempo chop vamos dios chop vámonos tengo que poner a chop atrás de la habana no sé que me conozcan no sé dónde está franklin estas mordidas están chop solo aguanta y atrás solo aguanta no te caigas para afuera nos están persiguiendo unos miembros de la pandilla chop estás haciéndolo muy bien ahí atrás nadie va a saber que me lleve a chop muévete 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 vamos 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 hey hermano qué rayos está pasando aquí están durmiendo en la acera sé que ustedes no están muertos ni nada de eso hombre están locos chop te traje unas cosas de la tienda te conseguí unas golosinas para perro chop chop porque no ha visto a chop chop debería estar por aquí chop espera hermano dejé a chop en el patio tía denis has visto a chop chop donde rayos está chop déjeme preguntarle a la gente del otro lado de la calle hay señorita ha visto a chop esperen esperen estos tipos tienen algo que ver y vieron a chop porque están durmiendo hombre está loco durmiendo en la acera deberían irse a casa o algo chop hombre mi perro siempre se pierde donde rayos está chop esto es perfecto wow déjenme guardar mi arma finalmente tengo el perro de mis sueños chop y pooh wow quizá me quites de atuendo supongo que eso es suficiente sal de la camioneta chop miren ahora chop es mi chico ok estamos bien ahora y sabes que ven a mi casa y la pasaremos bien sé que tu último dueño no era tan bueno vamos hermano no he visto a chop en todo el día ese es mi chico vengo al barrio por un día y desaparece hermano a donde fue mi chico no está bien nombre está bien hermano y necesitan despertarse y se encuentra mi perro mi amigo me puede ayudar 3 3 puede ayudarme de seguro 3 me puede ayudar hombre como que me gusta esta máscara chop qué opinas sabes no importa estás haciendo caca en todas partes sabes que puede que te conviertas en un perro de afuera pensé que eras tierno pero qué es esto un montón de caca pensé que era tierno voy a tener que limpiar esto sabes que chop necesitas hacer algo de trabajo por aquí quizá lo limpiarás hey nada de responder chop nada de responder tú eres mi perro el perro de trevo que ya hiciste por todas partes esto es esto es asqueroso bueno como que le queda al lugar si hay alguien con quien pueda contar hermano sería trev hey trev necesito ayuda para encontrar a mi perro hombre tiene la camioneta limpia y eso hombre esto es esperen un segundo hey hermano espera trev no tiene perro hey hermano como que como que suena suena como a chop espera espera no 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 qué está haciendo franklin aquí cállate chop cállate 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 no no puede ser hermano quizá él tiene que tiene que hey trev puedes ayudarme a buscar a mi perro hombre hey mi perro desapareció o algo suena como chop ahí dentro cállate haces caca en todas partes y haces todo ese ruido cállate hey frank cómo estás hermano hey hermano ya sabes sólo estoy buscando a mi perro hombre este ha sido un día difícil no tienes a chop verdad no 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 solo por aquí hombre por aquí ven frank oh ahí está tu perro lo trajiste contigo no es así chop chop vamos vamos chop nos tenemos que ir nos tenemos que ir chop ven soy tu nuevo dueño vamos hombre vamos 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 mi hermano quiere robarme a mi perro oh no eso no va a pasar así como así amigo vuelve aquí con mi perro hermano ahora esto se terminó te vas hermano voy a recuperar a mi perro oh esto es malo para mí estoy prendido en fuego y bueno no debería haberle robado su perro